No es solo un baño de agua, es un baño de felicidad lo que recibió esta población en el corregimiento de Zipacoa, Jurisdicción de Villanueva, en el departamento de Bolívar. Se trata de una lluvia con manguera de una de las tanquetas de la policía del famoso grupo conocido antes como el ESMAD, que en lugar de disolver disturbios, ahora intenta disolver la sed de la gente. La sequía que atraviesa la zona, producto del fenómeno del niño, ha hermanado las fuentes de agua. La economía, que es dura también para esta gente, no les fluye para pagar de manera continua el platal, que es para ellos los 5 mil pesos de cada pimpina para abastecer de agua y que a lomo de mula deben llevar. La vida no es fácil por estas tierras, donde hay escasez de agua, pero por fortuna para ellos abundan las ganas de vivir y disfrutar de cada chorro de agua. Estamos contentos, felices y queremos que cada cuatro días nos traigan este poquito de agua porque nosotros estamos padeciendo del agua. Sin duda es una notable causa la de estos policías de Bolívar que en lugar de ser objeto de piedras o bombas molotov, reciben el agradecimiento de la gente. Hoy, dentro de la nueva modalidad del servicio de policía, hemos llegado a esta población de Zipacoa, trayéndoles el líquido preciado que por la ola del fenómeno del niño que se está presentando en la región, ese es un líquido preciado y necesitado por la comunidad. Con esta salvaje e imponente máquina negra, se dispersa ahora la sed, la sequía y la desesperanza. ¡Gracias!